Al menos 702 millones de pesos de la estafa maestra se habrían empleado para pagar parte de la campaña electoral por la gobernatura del Estado de México, la compra de votos y también la promoción presidencial hasta el 2018 de Miguel Ángel Osorio, según denunció ante la Fiscalía General de la República, Emilio Cebadúa. Además, aseguró que pagaron campañas de promoción personal de Enrique Peña Nieto y Rosario Robles. En un testimonio rendido el pasado 19 de octubre ante la Fiscalía, el exoficial mayor de la Sedato y Cedesol dijo que el dinero salió de contratos suscritos con instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo. Sebadúa declaró en busca del llamado criterio de oportunidad, es decir, ser testigo colaborador de las investigaciones de la Fiscalía a cambio de la inmunidad legal en la trama de la estafa maestra. También afirmó que Sedatu pagó 400 millones de pesos por los predios aledaños al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a propietarios que no existían. Explicó que varias dependencias se vieron involucradas en una negociación con el Frente Auténtico del Campo y el líder Juan Loreto González para reubicar a los pobladores de los predios, los Tlateles y el Moño en Chimalhuacán, Estado de México. Destacó que los pagos fueron una simulación, precisó que se expidieron unos 200 cheques por cantidades que van de los 300 a los 400 mil pesos hasta los 10 millones de pesos, pero los beneficiarios no existían y no aclaró quiénes se quedaron con este dinero o quién lo acabó cobrando esta lana.